Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del universo criptográfico. Estos son nuestros temas de hoy. El tren de Ripple avanza con Modular y sus pagos integrados. Stellar amplía su corredor de remesas en las Filipinas. Ethereum puede llegar a $6,000 dólares. Avalanche lanza un fondo de $100 millones de dólares para los creadores. Luna ahora tiene $1.1 mil millones de dólares en Bitcoin como reserva. Bitcoin y las altcoins se preparan para un terremoto de $10 mil billones de dólares. Modular, un socio de Ripple, recibió licencia tanto del Banco Central de Irlanda como del Banco Central de los Países Bajos como una institución de dinero electrónico. Modular es un miembro emisor principal de Visa y MasterCard. Rompió las aguas innovadoras al convertirse en la primera entidad no bancaria en implementar la Iniciativa de Confirmación del Beneficiario del Reino Unido. Y participa directamente en el programa de Faster Payment, pagos más rápido del Banco de Inglaterra. Modular es una de las pocas empresas de tecnología financiera con experiencia que atiende exclusivamente al mercado de pagos comerciales. La plataforma es ágil, robusta y personalizable para cada modelo de negocio. Las soluciones rápidas, fiables e integrables de Modular permiten a las empresas europeas superar los obstáculos de pago que históricamente se han interpuesto en su camino. Con la plataforma de Modular, las empresas europeas pueden recaudar y desembolsar dinero y emitir cuentas digitales instantáneas de la manera que mejor se adapte a su propuesta, todo integrado directamente en su pila de tecnología. Stellar amplía el corredor de remesas en las Filipinas. El 24 de marzo, Velo Labs, respaldado por Stellar y el intercambio de activos digitales de las Filipinas, anunciaron una nueva asociación para abrir un corredor de remesas en las Filipinas utilizando la red de Stellar. El intercambio de activos digitales es uno de los principales intercambios de activos digitales en las Filipinas que permite a los filipinos comprar y vender monedas y activos virtuales. Velo Labs actualmente presta servicios a socios comerciales en los mercados de remesas y transferencias de dinero del sudeste asiático. El protocolo de Velo desarrollado por Velo Labs permite a sus socios comerciales emitir créditos digitales a través de una capa de contrato inteligente, utilizando el protocolo de consenso de Stellar para procesar y liquidar transacciones. Stellar es un sistema de transacciones entre divisas y una plataforma para la emisión de activos digitales que tiene como objetivo conectar la infraestructura financiera global. Ethereum puede llegar a $6,000 dólares. El analista de Bloomberg, Kurtz, ha expresado una perspectiva muy positiva para Ethereum. Usando el modelo de flujo de efectivo descontado que fue creado por Bloomberg, se espera que el valor de los tokens de ETH puedan aumentar hasta $6,128 dólares, casi el doble del precio actual. Además, Ethereum ha aparecido en el radar de los grandes inversores debido a las actualizaciones que se están realizando en la red, los cuales mejorarán la red en términos de seguridad y escalabilidad. Al hacer esto, la red podrá permitir que se lleve a cabo un volumen aún mayor de transacciones. Avalanche lanza un fondo de $100 millones de dólares para los creadores. El 25 de marzo del 2022, la fundación de Avalanche y la plataforma de redes sociales de la Web3, Open, anunciaron una iniciativa de $100 millones de dólares para que los creadores construyan proyectos sobre Avalanche a medida que la red de cadena de bloques incremente su perfil con nativos no criptográficos. El primero de estos proyectos financiados, que se pagará con el token nativo de la red Avax, se destinará a la música Grinds, la cantante que anteriormente vendió $6 millones de dólares en NFTs y planea crear un libro de metaverso para niños intergalácticos. Open dice que la iniciativa es una aplicación que facilita a los creadores el uso de la tecnología de la Web3 para interactuar con los fanáticos. Los usuarios seleccionan el perfil de un creador y conectan su billetera para comprar una NFT que le da acceso a contenido adicional al fanático. La iniciativa catalizador cultural de la fundación de Avalanche con Open marca un aumento decisivo para las aplicaciones de entretenimiento y la cultura pub en Avalanche. Luna ahora tiene $1.1 mil millones de dólares en Bitcoin en reserva. Al 26 de marzo del 2022, la billetera de Bitcoin de la fundación de Luna tenía 24,954.95 Bitcoins por un valor de $1.1 mil millones de dólares. La billetera ha acumulado una gran cantidad de Bitcoin después de que el fundador de Tera, Don Non, insinuara recientemente que el proyecto de cadena de bloques aprovechará la tokenómica vinculada a Bitcoin. Cuando alguien le preguntó al fundador de Tera por qué el proyecto decidió elegir Bitcoin como activo de reserva, Don Non respondió, Bitcoin es el único activo de las monedas digitales que ha demostrado ser una buena reserva de valor. Es muy difícil para que alguien en cripto dude de Bitcoin. Bitcoin se prepara para un terremoto de $10 mil millones de dólares. El año pasado, Larry Fink, el director ejecutivo de BlackRock, que es el administrador de activos más grandes del mundo con alrededor de $10 mil millones de dólares en activo bajo administración, descartó a Bitcoin y cripto diciendo que no ve mucha demanda para los cripto. Ahora, en marzo de 2022, Larry Fink ha dicho que su empresa está estudiando las monedas digitales debido a la creciente demanda de sus clientes. Fink señaló la invasión rusa de Ucrania y las sanciones financieras de gran alcance impuestas al país como un catalizador para la adopción convencional de la criptografía. Incluso, antes de la invasión, varios gobiernos buscaban desempeñar un papel más activo con la adopción de las monedas digitales y definir los marcos regulatorios bajo los cuales operan. A principios de marzo, un analista de Credit Suisse dijo que la guerra rusa en Ucrania creará un nuevo orden financiero mundial que podría aumentar el precio de Bitcoin y otras criptomonedas. Esta semana Goldman Sachs se convirtió en el primer banco importante de los Estados Unidos en comercializar criptomonedas trabajando con el banco comercial de criptomonedas Galaxy Digital para ofrecer un instrumento vinculado a Bitcoin llamado opción no entregable. Es posible que después de todo estemos por fin viendo el inicio del tan esperado, la carrera alcista. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.